Hipnosis sencilla para dormir bien Buenas noches. Soy Juan Dharma, psicólogo experto en hipnosis. Y esta noche te voy a guiar para que puedas relajarte profundamente. Gracias a las técnicas más sencillas y efectivas de la hipnosis. Realmente es como una relajación guiada en la que simplemente tienes que cerrar los ojos, tomar una profunda inspiración por la nariz e imaginar que al expirar sale toda la tensión con el aire. Por eso ahora quiero que te pongas en la postura que te resulte más cómoda. Es posible que para ello tengas que hacer pequeños ajustes de levantar un poco la cabeza, mover un poco las piernas o los brazos, asegurándote de que no hay ninguna parte de tu cuerpo que esté ahora mismo retorcida o en tensión. Y para relajarte un poquito más, vuelve a tomar ahora una profunda inspiración por la nariz, llénate todo lo que puedas de aire y suelta toda la tensión al expirar. Si te apetece, puedes imaginar que tu estómago y tus pulmones son como un globo de aire muy grande. Cada vez que inspiras, ese globo se llena poco a poco de aire, a medida que tu estómago y tu pecho se hinchan. Y al expirar, poco a poco, ese globo se va desinflando mientras vas soltando toda la tensión. Inspira tranquilamente a tu propio ritmo, imaginando que ese globo se va llenando de aire y cuando está completamente lleno, empieza a vaciarte, soltando toda la tensión con el aire saliendo. inspirando aire, tranquilamente, y soltando toda la tensión al expirar. a tu propio ritmo, como te resulte más cómodo. Solo tienes que inspirar tranquilamente y expirar soltando el aire suavemente por la nariz. A medida que lo haces, vas a ir notando que tu cuerpo se va relajando. Es posible que tus piernas se empiecen a sentir más ligeras. A lo mejor es un hormigueo en un brazo. Tal vez la sensación de respirar más libremente. o quizás una sensación de alivio, o de cansancio. Es fijas. Señales de relajación en diferentes partes de tu cuerpo. Los músculos de tu cara se van aflojando poco a poco. la espalda descansando sobre la cama y una sensación de bienestar llenando tu pecho cada vez que inspiras llenándote de aire limpio y expiras soltando toda la tensión ahora puedes relajarte profundamente sintiendo la calma llegando a tu interior aquí dentro estás a salvo dentro de ti sientes la calma profundamente en tu interior disfrutando de una respiración tranquila la agradable sensación de tu cuerpo relajándose más y más profundamente en tu interior estás en calma y puedes sentirte bien en tu interior como una cueva protectora dentro de ti te sientes bien aquí dentro puedes dejarte llevar por tu propia relajación feliz en tu interior donde todo está bien sabiendo que tu calma es como una suave luz protectora iluminando esta bonita cueva interior dentro dentro de ti puedes sentirte a salvo una cálida luz reconfortante calmando tu mente dejando dejando que tu cuerpo se relaje dejando mientras emprendes un bonito viaje por esta cueva interior con la suave luz de tu calma de tu calma vas descubriendo cristales luminosos de diferentes colores cuarzos transparentes cuarzos transparentes piedras azuladas que brillan con una luz como de un mar profundo cuarzos amarillentos como un brillante sol en un día de playa se está verdes esmeraldas como la hierba acariciada suavemente por la brisa, un espacio interior seguro, piedras luminosas de muchos colores para descubrir, ámbares anaranjados, como un bonito atardecer, incluso un cristal de piedra que tiene nubes blancas en su interior. Este cuarzo de aquí, de brillos amarillentos, emitiendo el calorcito agradable de una chimenea, y a medida que vas explorando, vas notando que en el suelo hay cada vez más arena, una suave arena de playa, cristales de cuarzo verdoso, como si tuvieran hojas verdes en su interior, otros blancos como de espuma de mar, a medida que la cueva se va ensanchando más, el suelo está ya completamente cubierto de arena, y vas llegando a una hermosa playa en un soleado día. un tranquilo mar acaricia la orilla, y las aguas transparentes te dejan ver un bonito fondo de piedrecitas redondas, con colores brillantes, con colores brillantes y suave arena, apenas meciéndose con las olitas del mar. el agua en calma, y el solecito calentando suavemente tu piel, una playa tan agradable para pasear, tus pies sintiendo el suave masaje de la arena, a lo lejos, unas gaviotas flotando con el viento, paseando tranquilamente por la playa, puedes caminar por la sombra que ofrecen los árboles y las palmeras, que hay junto a la arena, caminando por esta hermosa playa, disfrutando del calorcito agradable del sol, el tranquilo sonido del mar, y la limpia brisa, acariciando tu piel, acariciando tu piel, te hacen sentir bien, a gusto, en esta hermosa playa, puedes mojar tus pies en la orilla, o darte un chapuzón, en el agua refrescante, una blanca nube, a lo lejos, flotando hacia el horizonte, y el agua está, a la temperatura perfecta, puedes recoger piedrecitas brillantes, lanzarlas al agua, o hacerlas sonar, entre tus manos, las olas, deslizándose suavemente, sobre la arena, la brisa, acariciando tu piel, acariciando tu piel, te hacen sentir tan bien, tan a gusto, en esta playa, tan agradable, puedes tumbarte, a descansar en la sombra, a mirar el mar, las gaviotas, volando a lo lejos, y algunas nubes blancas, viajando, por el cielo, si cierras los ojos, puedes disfrutar, del sonido del mar, como una canción de cuna, las olas, te van relajando, con su ritmo suave, con su ritmo suave, te vas dejando llevar, como si estuvieras flotando, en una esponjosa nube blanca, flotando a gusto, con el cuerpo completamente relajado, sobre esa nube protectora, suave, como una mullida cama, flotando, hacia sueños felices, flotando, por paisajes de fantasía, como un arco iris multicolor, un bosque de magia buena, para aprender a volar, para aprender a volar, convertir los árboles en algodón de azúcar, o aprender a hablar con los animales que tú quieras. montañas, cubiertas de nieve, para deslizarte, para deslizarte colina abajo, con un trineo mágico, navegar, en lagos de aguas doradas, explorando este mundo mágico. disfrutando en tus sueños, hablando con seres de fantasía, hablando con seres de fantasía, ayudándote en tus aventuras, sintiéndote a gusto, sintiéndote a gusto, disfrutando en tus sueños, disfrutando en tus sueños, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.